Tijuana, hemos transformado la movilidad en el corredor Agua Caliente. Ya contamos con unidades completamente nuevas, equipadas con Wi-Fi gratuito y con servicio las 24 horas del día, mismas que ya permiten un traslado más rápido para todos los vehículos que transitan este corredor. Ahora tu espera es más segura gracias a nuestros 68 paraderos que tenemos en toda la ciudad, con una frecuencia de paso de tan solo 3 minutos. Sumado a eso, contamos con tarifas preferenciales para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, las mujeres, niñas y niños pueden viajar de manera cómoda, segura y completamente gratis gracias al transporte violeta. Hoy, moverse por Tijuana es más fácil y más seguro, porque con un mejor transporte público, mejora tu calidad de vida.